El movimiento en el aeropuerto de Punta Arenas es mucho menos que antes de la pandemia, pero como nunca antes cada vuelo está bajo la lupa. Funcionarios de varios organismos públicos dan forma aquí al cordón sanitario para evitar el tránsito del virus que causa el COVID-19. ¿Quiénes pueden viajar en este momento? ¿Quiénes pueden salir de la región? Personas por tratamientos médicos, también personas que viajan por funerales de familiares cercanos. Y también pueden salir de la región las personas que están volviendo, retornando a su domicilio, o bien las personas que viajan por trabajo, un trabajo esencial, que también hay una nómina de trabajos esenciales que en este momento se permiten para pasar un cordón sanitario. Aparte de esas personas, nadie puede entrar o salir de Punta Arenas por el aeropuerto mientras dure el cordón sanitario. Atestiguamos el movimiento de los pasajeros a la llegada de un vuelo desde Santiago y más tarde en el regreso del avión al norte del país. En este tipo de aparatos a capacidad completa llegan más de 300 personas por vuelo. Todas deben venir con un permiso. El pasajero que llega acá a la región se chequea que primero tenga la autorización para ingresar a la región, especialmente a la ciudad de Punta Arenas. Si es que la tiene, pasa por la barrera sanitaria, se le toma la temperatura, tiene que entregar su declaración de salud y posteriormente pasa ya a retirar maletas o a aquel pasajero que no cumple con alguna de las disposiciones, en el caso es devuelto a la ciudad de Santiago, lo que ya no está ocurriendo, por cuanto hay otra barrera similar en el aeropuerto de Santiago que ya no hace el primer filtro. A la bajada del vuelo preguntamos la opinión de los pasajeros por las condiciones dentro del avión que los trajo a Punta Arenas. Las empresas aéreas deben garantizar un traslado acorde a las normas sanitarias y distanciamiento. No sé, la higiene, estaba muy lleno el avión, tenía gente al lado, tenía gente todo siendo atrás, tenía gente todo siendo adelante, pero bien, ya llegué a mi casa así que me quiero ir ahora. Uno al lado del otro, las precauciones que se toman bajo en el aeropuerto no son a mi parecer suficientes si en el avión venimos uno al lado del otro. Muchas veces es difícil de cumplir con eso, principalmente porque vienen más personas, la verdad que vienen más personas en el avión de lo que uno piensa que deberían dar conforme a las normas sanitarias. Sí, teníamos una separación, uno en pasillo, otro en ventana y al medio nadie. Todo bien, excelente, todo bajo control, así que ningún problema. ¿Cuál es el motivo de viaje hasta Punta Arenas? Por trabajo. Venir a trabajar es una de las razones permitidas para llegar a Punta Arenas, siempre que se trate de labores esenciales. Un ejemplo son los operarios de las empresas salmoneras. Las personas que vienen volviendo a su residencia acá en Punta Arenas y que vienen de una comuna que está en cuarentena, ellos tienen que mantener cuarentena obligatoria acá por 14 días. Por ejemplo, en este momento casi todo Santiago, las comunas de Santiago están en cuarentena, así que si alguien viene de allá, pasó la noche en Santiago, tiene que, una vez que llega acá, se le registran los datos y esa persona tiene que hacer cuarentena. Y es una cuarentena preventiva solamente para verificar de que no tengan contagiados. ¿Qué porcentaje de pasajeros tiene que estar obligadamente sometido a este sistema? Yo diría que quizá un 40% de las personas que viajan se quedan en cuarentena, porque en realidad el resto viene por trabajo y ellos no se quedan en cuarentena. La salida de pasajeros al norte del país también pasa por un control y se les recomienda llegar con tres horas de anticipación al embarque. Lo primero que hace es pasar por policía de investigaciones para verificar que efectivamente cumple con los requisitos de viaje. Ahí recién puede pasar al counter de la empresa para hacer su check-in y después cumple el control de la barrera sanitaria y finalmente el de la control de seguridad que hacemos nosotros habitualmente en el aeropuerto. A pesar de que tengamos que llegar con anticipación o tengamos que esperar un momento más, más que nada por nuestro bien, por lo tanto considero que es una buena medida. El paso que más me asusta es quedar en el avión con el mismo aire que todo el mundo, pero no se puede, eso hay que hacer, pero sí, me parece correcto. La gente ha respetado las distancias, todo muy bien. Por trabajo, tengo dos inmobiliarias, una en Punta Arenas y en Concon. Según la dirección de Aeronáutica, a contar de la próxima semana, aumentará la frecuencia de los vuelos que unen Punta Arenas con la capital. ¡Gracias! ¡Gracias!